El lateral derecho de liga confía que el buen trabajo grupal les permitirá mantener el invicto en Casa Blanca. Que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora, que nosotros allá adentro siempre vamos a tratar de darle una alegría. La Comisión de Seguridad de la FEB tomó la decisión de sancionar a la muerte blanca por incidentes producidos en el partido ante el Nacional. La medida que se dictaminó ante la barra organizada inhabilita el ingreso de instrumentos musicales como tambores, trompetas, bombos, entre otros, a los escenarios deportivos y durará hasta el final de la primera etapa. El lateral izquierdo del cuadro albo confesó que está muy contento por el momento que atraviesa con los centrales y analizó las claves del duelo ante el cuadro canario. Emocionado, esperando a la hora del partido porque es un rival que viene jugando muy bien. Michael es un jugador muy desequilibrante, al igual que Marcos Caicedos. Por ahí creo que va a pasar el partido. Será un partido muy importante para el choclo y para mí. Sí, la verdad me siento muy contento acá. Desde que llegué, la hinchada siempre está en el estadio. Uno siente eso. Uno se motiva cuando la hinchada va al estadio. El mediocampista de Liga se mostró contento con la última victoria de la U y aseguró que eso les permite trabajar mejor para llegar con buenas opciones de defender el invicto ante Barcelona de Guayaquil. Sí, hace tiempo que Liga no pierde acá. Bueno, ahora es una historia nueva. Ojalá que siga. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor para ganar. Sí, sí, un partido especial. Como les decía, un clásico con mucha gente. Y bueno, vamos a tratar de ganarlo para seguir en la lucha. Bien, bien. Tratando de seguir en la lucha, de tratar de hacer lo mejor para los compañeros. Y bueno, tratar de seguir así. Tratar de seguir en grupo. Y bueno, tratando de seguir luchando para ser campeón. Gracias.